Lo que comenzó como un día tranquilo de pesca para tres taxistas de Cancún se convirtió en pesadilla luego de que su embarcación sosobró a consecuencia del fuerte oleaje en la punta sur de Isla Mujeres y uno de ellos falleció. Los hechos se registraron el miércoles por la tarde cuando los chafiretes Luis Fernando del Cala Montoya, Gabriel Francisco Ewan y Jorge Chimas abordaron la embarcación chabelita de 25 pies de lora propiedad de Ariel Armando Martínez Tun, matriculada en Puerto Juárez. Los incipientes pescadores se dirigieron a bordo de la embarcación a la altura del Parque El Garrafón por el lado del mar Caribe. Sin embargo, una ola de poco más de un metro de altura ocasionó que la nave se volteara. Los taxistas se pusieron en el salvavidas y Chimas nadó hasta la playa para pedir ayuda y regresó a auxiliar a uno de sus compañeros que no sabía nadar. Esto propició que la corriente lo jalara hacia mar adentro y poco a poco fuera mermando sus fuerzas hasta provocar que se ahogara. Por su parte, Miguel González Gil, capitán de Puerto de la Mujeres, informó en torno a este accidente. Ya verificamos que sí estaba matricular la embarcación, estaba matricular en Puerto Juárez. Los sobrevivientes fueron rescatados a las 6.30 de la tarde del miércoles y el cuerpo del oxiso hasta las 7.30 de la mañana de este jueves. En más información, Juan Basto Chacón, regidor de Desarrollo Urbano, aseguró que no se debe de permitir que la empresa Huacán abra más calles en el Amujeres hasta que no se repare las que ha dejado en malas condiciones. Agregó que es una preocupación constante de la administración del mal estado en que deja las calles a Huacán e incluso se le ha indicado a la directora de Desarrollo Urbano, Mayra Yala Rejón, que presione para que la concesionaria del agua potable cumpla con los términos en que se comprometió a entregar las obras. No ha estado cumpliendo y no sé por qué la arquitecta no ha ejercido su función o su autoridad para poner en alto ya esta grave situación. Basto Chacón aseguró que con el cambio de dialidades ya debe de ser determinante la acción de la funcionaria y presionar a Huacán para que repare las calles. Que se le parara la obra hasta que no terminaran las ya medias rellenadas que queden completamente pavimentadas y poder seguir abriendo en otras partes de la isla. El concejal dejó en claro que como cabildo emitirán una recomendación a la alcaldesa para que tome la determinación del posible cambio de allá a Larrejón. Y finalmente, vendedores ambulantes de La Mujeres denunciaron a inspectores de fiscalización por extorsión ya que a diario les piden dinero o de lo contrario no los dejan trabajar. Los comerciantes informales que por temor a represalias no quisieron proporcionar sus nombres comentaron que esa situación es preocupante debido a que la alcaldesa ha dado claras señas de querer trabajar bien pero su personal es el que incurre en esas violaciones. Explicaron que no han acudido a esa dependencia a denunciarnos porque temen que no les haga nada y estos tomen represalias en su contra. Sin embargo, el titular de fiscalización Jorge Aguiñaga Ramírez fue claro al decir que el inspector que incurre en alguna violación será sancionado en forma inmediata y boletinar a la Contraloría Municipal para evitar que vuelva a ser contratado. Pese a esto, la Dirección de Fiscalización revocará 60 permisos a igual número de vendedores ambulantes que au deuda más de 3 pagos de sus permisos para operar. Además de regularizar y controlar la actividad de los expendedores en la vía pública, la medida permitirá reducir el número de vendedores en las calles del destino. En la lente Jesús Tijerina y en la información desde La Mujeres, Renan Moguel.